Laburgios совет Mónica Yo estaba sin trabajo. Me fui desposada para donde mi hija. Ella comenzó a humillarme. Yo le dije a ella, mi hija, pero ¿eh? ¿ ¿para dónde me voy? Resultó una banistería cabecita y yo pedí un trabajo A la semana, el propio dueño me hizo echar que porque yo estaba muy vieja. Con el poder de Dios yo sí puedo trabajar. No es el hecho que porque yo tenga 68 años, yo me eche a pedir una moneda.